El que le mete 24-7 Mi combo activa Usted sale el juguete Nomás pa' que cheque Porque soy el jefe Estamos coronando Sin mal carete Mientras bota pronto O donde sea Me palestí sube la marea Quiere calarse Pues que se vea Todos saben que tu prince escapea Todos saben Quienes traemos el mando La 2-0 siempre anda comandando Soy del guero Eso ando demostrando Con mis coros Siempre coronando Teguero violento Las zonas tardiendo Mi flaca me cuida Navego el infierno La pura real calle Escrita en el cuaderno Ustedes cantan calle Y yo la ando pipando Modo regular Tu puta textea Por el Instagram El combo del mal Por el fronteo Con mi bando El que viene se va Corono la vuelta Te doy la receta Camino donde quiera Voy por tu banqueta Ronda en calavera Retumba en veras La calle está ardiendo Te digo la neta La neta La neta Digo lo que va Tu nena me llamas Se viene y se va Tuqui 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 Plata Nueva escuela Flow de calidad Sazón puesto pa' la misión Somos pandilleros La mejor sensación Bien callejero Ratico miguero Siempre estamos pilas Y se da el problemón No somos iguales Le quieren meter Y a usted no le sale La veinte loco Retumba en metales Crece en la salvaje calle De animales En la salvaje calle De animales Crece en lo más bajo Cantan los metales Siempre ando activado Con todos mis reales Con todos mis reales Se que me beso ca Quitamos piratas No tropieces Ratico en la veinte Por emeta Quemando un gallito Por ahí nos ve Contando papelitos Y bolsitas con polvitos No caiga el palo Que aquí están los gritos Vivimos en puros conflictos Él es de ese puro real cuadro chico Desde chaval o la zona Ratico Ratico el quiero Desde chamaquitos Ustedes no son calle Pinche chacalitos Calle a mis calles Y cierra los hijos Más que eres tuyo La tosero va Más que eres tuyo Más que eres tuyo Más que eres tuyo Ay Ey 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 Ey